Mis Romeos y mis Julietas, hoy van a conocer todos los rinconcitos donde la abuelita Narles tiene sus preciosas y muy populares plantas Romeo y Julieta. Hola, hola mis amigos, que tengan todos ustedes un bonito día. Bienvenidos, bienvenidos al canal de la abuelita Narles, que es su canal, su casita. Si eres amante de las plantas, no vas a querer perderte el video de hoy. Pues mientras te recorro por todas mis Romeos y Julietas, voy a irte hablando de estas preciosas plantas que seguramente tú tienes en tu jardín. Mis amores, esta obra romántica, Romeo y Julieta, de William Shakespeare, se ha inmortalizado en el cine, en obras de teatro, en canciones, en marcas y demás. Y no podía faltar también que se inmortalizara en nuestra naturaleza. Pues tal es así, que es por ello, que estas preciosas plantas, las Romeos y la Julieta, las tenemos tanto en interiores como exteriores en nuestros hogares. Por su significado romántico, muchas de las personas les gusta tenerlas juntas, pero ellas pueden vivir perfectamente separadas. Todo está en dependencia del gusto de cada persona. Pues quizás hasta hoy, nunca supiste que a estas hermosas plantas se les llamaban Romeo y Julietas. Pues ¿quiénes son las Julietas? Pues son esas plantas muy conocidas como Epipremium Aureum, mejor llamadas fotos o plantas teléfonos. Pues mis amores, ¿quiénes son los Romeos? Pues los Romeos no son más que los Singorium, llamados también pie de ganso, filodendro y plantas de la punta de flecha. Y sin nombre científico, Singorium podopilum. Estas plantitas son la una para la otra. En lo único que ellas difieren es en su origen. Las Julietas provienen del sudeste americano y hay 20 especies y las Romeos provienen del centro y del sur de América. Ambas son hasta de la misma familia, de las Aracias. Ambas también son plantas ornamentales, colgantes, enredaderas y también trepadoras. Lo mismo de exterior que de interior. Las dos son oxigenantes, las dos son purificadoras del aire. Son ambas también herbáceas y algo que deben de saber es que también son tóxicas. La savia, es decir, cuando se parte el gajito y sale como una lechecita, esa savia es dañina tanto para adultos como para niños y también animales. Pues, las dos son tolerantes a la sequía. El sol debe ser para ellas indirecto. Pueda que adaptándolas, se adapten al sol de la mañanita, al de la tardecita, pero el sol fuerte le quema sus hojas. El suelo lo podemos tener húmedo, pero jamás, jamás encharcado, porque se pudren todas sus raíces y las hojas se ponen feísimas. Ambas también se reproducen por agua y también en tierra. Los fertilizantes que prefieren son los hidrosolubles. No les gusta el frío por debajo de 5 grados centígrados. Ya no lo soportan. Sus temperaturas ideales son de 20 a 30 grados centígrados. Es decir, que le gustan las temperaturas cálidas. A ambas les gustan también las temperaturas ambientales altas, por lo que pulverizarlas para ellas les encanta. Las dos tienen raíces aéreas que se ayeran más bien a cualquier cosa donde ellas se apoyan. A tronco, paredes y demás. El sustrato que le encanta es rico en materia orgánica. Y más bien ácido entre los 4.5 a 6. Esta planta la debemos podar cuando ellas crezcan mucho. Si vemos que tienen ya tallos feos, hojas feas, debemos darle su podadita para que ellas crezcan saludables. Pero es según también como a cada cual le guste, si le gusta a usted que crezcan mucho y se mantienen bien, pues las dejamos así. Eso sí, hay que estar constantemente a ambas dándoles mantenimiento porque ya se le secan sus hojitas y hay que estarle quitando hojitas, tallitos secos y demás. Ambas plantas tienen sus hojas tipo corazón. Lo que el zingonio tiende más a tener su puntita como una flechita, que es por eso que es llamada punta de flecha. Pueden sus hojas también ser de diferentes colores, verdes, 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 verdes. Las tenemos también matizadas en amarillas, blancas, rosadas. Y hoy en día encontramos de ambas plantas infinidades de híbridos de diferentes colores preciosos. No sé si saben que el zingonio significa esperanza, prosperidad, atrae también la abundancia. Esas hojas del zingonio que terminan en punta de flecha, cuando ellas maduran mucho, cambia la estructura de ellas y se convierten en cinco lóbulos. Y según el Feng Shui, esas cinco formas en que se transforma son los cinco elementos que es el agua, el fuego, la tierra, la madera y el metal. Es decir, que proponen un equilibrio perfecto. Mientras que las julietas también aportan mucha energía positiva en el hogar, contrarrestando todas las energías negativas que estén en el ambiente. Pues mis amores, he tratado de resumirles la semejanza y las poquitas diferencias que hay entre estas dos plantas. Yo espero que este recorrido a ustedes les haya gustado, como ustedes ven, por doquier, donde quiera que hay sombra. La abuelita tiene de estas preciosas plantas. En este recorrido, ustedes las habrán podido distinguir por esa forma en que tienen las hojas de corazón, pero que a diferencia, el zingonio lo tiene como punta de flecha y también en ocasiones, como decía anteriormente, cuando madura, se convierten en cinco lóbulos. Pues espero, espero que ustedes hayan disfrutado este video. Y si es así, me encantaría que ustedes consideraran regalarme una manito arriba y su suscripción, si aún todavía no lo han hecho. La abuelita estaría muy feliz de tenerlos a cada uno de ustedes en su casita. Y gracias, mis amores, muchas gracias y que Dios me los bendiga.